16 años han transcurrido desde la última vez que se realizó un censo de población y vivienda. Durante los próximos 25 días serán desplegados a nivel nacional 14.000 encuestadores para realizar un cuestionario de 70 preguntas, en donde se recopilarán datos importantes como el nivel de escolaridad, la autoidentificación étnica, la profesión u oficio y el movimiento migratorio que ha tenido la población guatemalteca. Otro de los datos que también serán recolectados en el censo es el tipo de vivienda, los servicios básicos con los que cuentan y la infraestructura que les rodea. El director del censo agregó que los primeros resultados estarán listos en mayo del año entrante, que son el número de pobladores y el sexo a nivel municipal y departamental. Los datos finales se esperan presentar completos en agosto de 2019. De acuerdo con los expertos, un censo poblacional debe realizarse cada 10 años para contar con estadísticas confiables que les permitan a los gobiernos realizar políticas públicas y tener datos certeros de las poblaciones que se ven afectadas por tragedias, tal y como ocurrió el pasado 3 de junio cuando el volcán de fuego hizo erupción. Para verificar la identidad del entrevistador se habilitó el número telefónico 1514 y el portal en internet www.censo-poblacion.gt. Por su parte, Acción Ciudadana también habilitó la línea gratuita 1-800-1-811-01 y el portal en internet.